A suscriptor a mi canal, pues le mando, ¿verdad? Esto es para lo de... Sí, va, lo del abogado, ¿verdad? Sí, lo de abogado. Señora Nora... Dora, Dora Galván. No, perdón, yo digo siempre señoras. Sí, señor. Señorita Dora Galván. Galván, ok. Sí, le quiero decir de que lo que aquí me está entregando, don Sergio, es cabal para lo que usted me dio, ¿verdad? Lo del abogado. Pero también le expliqué yo a la señora Galván, ¿verdad? Ay, perdón, siempre digo señora. La señorita Galván, que también lo voy a utilizar para comida y para el uniforme. De hecho, eso es lo que he comprado ya anticipadamente. Lo que voy a hacer ahora es recuperar lo que había invertido. Ok. Que solamente eran 24 más 11. Ok, ok. Son 35 dólares. Pero sí, Sergio, de verdad, gracias, porque este dinero, pues, lo estamos necesitando. Ok. Excelente, don Otilio. Bueno, ¿y qué dijo? Estaba viendo ahí, ¿qué dijo? ¿Dio algún informe el abogado? Sí, mire, bueno, le voy a... Yo siempre les narro cómo empezó todo, ¿verdad? Sí. Y luego les explico cómo va todo el procedimiento. Ajá. Porque creo que en su canal todavía no se lo he explicado. Sí, sí. Bueno, pues, como así, hablando brevemente, va. Sí, sí, sí. Como empezó todo, que la capturaron aquí, le va bien. Hay carros de dos pica topados de policía, luego se dirigieron directamente donde ella, luego la llevaron al penalito. Y luego el abogado, luego el abogado, al siguiente día que fue ayer, ayer que el abogado empezó todo lo que es el proceso, ¿verdad? De una carta de poder. Carta de poder. Entonces, él fue a donde Roxana a que se lo firmara. Roxana propiamente tenía que firmarlo, autorizándole a él que él iba a ser el abogado. Luego se fue a él a la fiscalía a sacar otro documento y entregar todas sus credenciales como abogado. Y ahora este día, este día precisamente fue él a la policía, es decir, al penalito, a entregarles un informe, un informe a ellos, que él es el abogado. Ahora ya oficial para poder ya estar hablando con ella y saber todo, ¿verdad? Porque qué la acusan, por ejemplo, también saber lo de la audiencia. De la audiencia. De qué la acusan a ella, luego lo de la audiencia. Todas esas cosas, pues yo ya dije que se las voy a estar informando a todos ustedes, ¿verdad? Sí, sí, claro. Cómo va el proceso. Ahora, luego de la audiencia van a decir ellos cuáles son los cargos que le imputan, que el abogado creo que ya lo sabe. Lo que pasa es que no me lo dijo porque, por cuestión de leyes. Es que fíjese que estos procesos son bien delicados, son bien delicados y la información a veces se tiene que mantener un poco ahí con cautela, ¿verdad? Porque hay veces que no se puede anticipar nada porque en un momento pueden cambiar las cosas. Eso que usted acaba de decir es otra cosa importante. ¿Qué tal si ahorita está por una cosa y luego de repente aparece otra? Así es. Ese es el problema. Entonces, una mala información, una mala interpretación puede alterar, ¿verdad? Entonces, eso, por eso es que estas cosas así de legalidad son bien, bien especiales, ¿verdad? Hay que tener un cuidado, un cuidado para no meterse también en problemas porque hasta nosotros no nos podemos meter en problemas por decir cosas que no debemos de decir. Sí, sí, porque como está en su especialidad, ¿verdad? Que hay muchas personas que consideran que Roxana es culpable, hay muchas, muchas, muchas. Sí, sí, sí. Una buena cantidad de gente. Una buena cantidad de gente. Entonces. Pero algo que nosotros no sabemos. Eso, eso. No sabemos porque, o sea, hasta el momento, hasta que no, las investigaciones no digan que Roxana es culpable, hasta ese momento ella es inocente. Exacto. ¿Verdad? Y no estamos a favor de nadie, solo que igual, o sea, queremos ver los responsables también, ¿verdad? De don Carlos Moreira Cañas, don Tilín, porque igual, o sea, las cosas tienen que ser cabal como tienen que ser. ¿Verdad? Así es que también, o sea, apreciamos mucho a la familia de don Carlos Cañas, ¿verdad? O sea, mil disculpas si estamos a hacer algo, pues, que no les pareja, pero igual, nosotros, pues, tratamos de estar haciendo lo más correcto que podamos hacer. ¿Verdad? Tenemos que ser imparciales, ¿verdad? Eso, eso. O sea, nosotros, como me dicen a mí que yo la defiendo, definitivamente no. No, yo he dicho, el que es culpable, tiene que pagar, ¿verdad? La justicia tiene que llegarle. Ahora, yo, aunque yo dijera, Roxana, no es culpable, mi palabra no vale. Ahí donde está ahorita ella, es donde la van a juzgar. Van a decir si es culpable o inocente, ¿verdad? O sea, todas las opiniones de nosotros, lo que te decimos, lo que digamos, ahí son... No vale, nuestra palabra ahí no vale. No vale, o sea, empezando desde la policía, los detectives, los jueces, los abogados también, ¿verdad? A los fiscales, la fiscalía, él, la procuraduría, todos ellos están trabajando en esta cosa de Roxana, en este problema. Y claro, todos queremos que PILIN sea aclarado el caso de PILIN. Todos estamos deseando encontrar la persona, que encuentren a la persona, o la persona, o las personas culpables. Culpables, ¿verdad? O sea, nosotros lo que queremos es ver que la justicia esté como tiene que estar. El culpable, que pague, por supuesto, ¿verdad? O sea, porque que no quede impune, porque eso también, si eso quede impune, eso provoca que otras vayan quedando impunes. No, o sea, que sea lo que tiene que ser. Es correcto. Y el mejor, o el peor, o el lugar más indicado es donde está ella. Ahí es donde se va a comprobar todo. Bueno, hay veces especular, pues como algunos, algunas personas dicen, ¿verdad? Hay veces especular no es tan, tan correcto, pero, bueno, cada persona da su opinión. Pero, hay personas que consideran que también es inocente, pero, muchas, muchas personas dicen que es culpable. Y recuerden que es culpable, son veinte o tantos años en prisión, ¿verdad? Usted sabe que, ya una persona condenada son de veinte o tantos años de prisión, ¿verdad? O sea, miren, que se haga como la justicia salvadoreña lo haga lo más indicado posible, lo mejor. Nosotros creemos mucho en nuestro sistema judicial y confiamos mucho en nuestros jueces, en nuestros juzgales, en nuestros laborados, y en nuestro policía, ¿verdad?, en nuestro, en todo el sistema de justicia que tenemos y sabemos que esto se va a resolver de la mejor manera posible. Posible. Una pregunta para usted, don Atilio, no sé, puede ser imprudente o no sé, pero, ¿qué pensaría usted? ¿Cómo se, qué sentiría usted si le dijeran que Roxana es culpable y va a ser condenada? ¿Cómo se sentiría usted? Buena, buena pregunta. ¿Verdad? ¿Cómo se sentiría usted? De hecho, le voy a decir, Sergio, que cuando... Espéreme, y aparte, ¿verdad?, que usted ha sido una persona que la ha estado ayudando, la ha estado grabando, ¿verdad? De una o de otra manera, le ha tomado un cariñito. O sea, un cariñito, no me estoy refiriendo a nada de, no, cariñito como una persona, pues, que he estado muy cerca de él. ¿Qué podría decirnos usted, Roxana? Bueno, bien, de hecho, le voy a decir, paz, le voy a decir, de hecho, yo ya sentí una impresión un poquito feaba cuando yo vi que, retrocediendo a lo que le había dicho, que esos dos carros llenos de policía y que se dirigieron directamente a ella, de una vez, con todo a ella, imagínese, ya sentí yo la primera impresión. Sí, sí, claro. Sí, de verdad, el corazóncito de mí me hacía así, ¿verdad?, un poquito. En serio, en serio, sentí algo extraño, ¿verdad? Y así imagina que digan que la condenaron. No por lo que usted me dice, porque ese cariñito, ese aprecio que le tenemos nosotros a los bailarines, ¿verdad? No por otra cosa, pero sí se te diría un poquito feo, porque, como humano, como ser humano, como seres humanos, sabemos que la cárcel es un lugar muy duro, porque ahí no se va del lujo de estar bailando, no se va del lujo de que va a ir a un restaurante, los baños, ¿verdad?, son un baño para todos, no sé cuántos tienen ahí, comer ahí en el mismo lugar, no salir del mismo lugar, o sea, no es tan bonito, no es tan agradable. Y pensando en eso, poniéndolo en el lugar de ella, no solamente de ella, sino de muchos que están ahí presos, no es tan bonito, sinceramente, no sé exactamente qué sentiría, pero me imagino que sentiría algo un poquito feo, todavía no hemos llegado a ese momento, pero me imagino que me sentiría quizá un poquito triste, no por el hecho de que, como hablamos, de una amistad así interesada, sino porque él era la novia de Thilín, se quería, y como nosotros le teníamos mucho aprecio a Thilín, por ende le tomamos un poquito de aprecio a ella, entonces, no quiero ni pensarlo, pero como volvemos a decir, la justicia es la justicia y el peso de la ley que decaiga a quien sea. Exacto, exacto, sí, claro, abordando ese tema, ¿verdad?, lo que usted está diciendo, lo que sentiría, ¿verdad?, yo creo que nosotros aprendemos a familiarizarnos, nos familiarizamos con todas las personas, los personajes de acá de la Plaza Libertad, por supuesto, y llega un momento que nosotros les tomamos un aprecio, ¿verdad?, cualquiera puede decir, no, pero no, 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 mira, yo he aprendido a convivir con muchas personas, a tratar de llevarles el modo, ¿verdad?, y de alguna manera, pues, créame de que me sentiría mal, que le pase, o sea, con solo ver que... Usted también, usted también le hago esa pregunta, perdone que le haga la misma pregunta, usted también sentiría algo, ¿no?, algo, claro... Fíjese que sí, 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 ¿por qué?, le voy a decir por qué, no es nada bonito lo que le espera a esta persona, para empezar toda su vida, se terminó esa libertad, ahí, pues, son muchos años cuando sentencian una persona, por ahí podemos empezar, y, ¿cuántos años tiene esta persona? Ah, sí, porque sí, ya eran bastantes, imagínese un ejemplo, va, no queremos especular ni nada, pero yo sé que las condenas que le dan a una persona son bastantes años, o sea, pero como explicamos, ¿verdad?, o sea, nosotros no sabemos... No, 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 esta es una, 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 son cosas que nosotros... Pero en vaina, seis meses, ya seis meses, ya se sienten... Sí, seis meses, sí, claro, por supuesto, sea como sea, de una semana en adelante, tres días se sienten... Quince días se sienten... Es que alguien que nunca ha estado preso... Dos años se sienten, tres, ya no digamos... Un puño de año, hoy dígame usted, ¿cómo se sentiría la familia de ella? Ah, eso sí que no... ¿Verdad? Yo creo que eso es un... es algo muy, pero muy, súper delicado, porque la familia de ninguna manera podría haberse imaginado que podría llegar eso, suponiendo de que fuera así, ¿verdad? O sea, ¿cómo pudo haber llegado a esa situación, verdad?, que por amor eran lo que ellos tenían con Tilín? Sí, va, es algo también que hay que reflexionar aquí, porque todo este problema que ha habido es para que uno aprenda... Sí. Reflexionar, imagínense, perdón, me voy a tocar otro tema que no tiene que ver aquí, pero para aquellas personas que les gusta beber y que se pasan de copas, suscriptores de su canal y los míos... Sí. Sería bueno que reflexionáramos, es decir, no pasarnos de copas... Sí. Porque resulta que pueden surgir varios problemas, o sea, que todas estas cosas, esta historia real... Porque aquí es real... Porque aquí es real... Sí. Imagínense todas las consecuencias que ha traído la madre de Tilín, como lo aconsejaba, los suscriptores lo aconsejaban, tanto a él como a ella, no tomen, dejen de tomar, sean más equilibrados, tomen, pero da un poquito... Sí, o sea, yo he tenido personas que las he tratado así en el ambiente y les he dicho... Y que tienen mucho tiempo de tomar, y yo les he dicho... Mira, no te voy a pedir que dejes el vicio desde ya... Quiero que te comprometas que le vas a bajar, ¿verdad? Ahí lo llevo, ahí lo llevo, y sí, yo creo que es una de las cosas bien importantes, llevar a paso a paso, ¿verdad? Eso de restringirle las cosas de un solo, se vuelven hasta enemigos de uno. Claro, ahora, ¿cuál es el problema cuando se pasa de copas? Si gustas, nos hacemos más para acá por la musa. Cuando se pasa de copas una persona, ¿cuál es el problema? Sí, sí. Para empezar, camina, no camina bien porque camina así, ¿verdad? Como cayéndose. Sí. Y de repente puede caer en un lugar, se golpea o algo, o le pasa un vehículo, o alguien quiere golpearlo y no se va a poder defender. Claro. O sea, pasarse de copas es un gran problema. Y luego otro tema que hay que tocar aquí, ¿por qué no se sabe tocarlo? Porque ha sido un problema de novios, de noviazgo, de relación. Entonces, yo sé que muchas personas de nuestros suscriptores y los suyos están casados, ¿verdad? Casados o acompañados, no sé. Y de repente surgen problemitas así como discusiones, ¿verdad? Sí. ¿Entiendes? Sí. De repente surgen problemitas así como discusiones en los hogares. El otro consejo es cuando se discuta... El otro problema cuando se discuta es, cuando se discuta entre una persona y otra, va a ser también en las discusiones tener equilibrio. Es decir, por ejemplo, por ejemplo, es decir, que uno lo primero que hace cuando hay discusiones en un hogar es agarrar una cacerola, ¿verdad? Y, o sea, le explico esto porque tiene mucho que ver, porque el problema ha sido de pareja, ¿verdad? De pareja, correcto. Entonces, la enseñanza que vamos a recibir es, ya dijimos, de la gente que se pasa de copas. Hoy vamos en los hogares. Cuando haya una discusión, meditar un poco qué es lo que uno va a agarrar para golpear a alguien. Yo no digo que Roxana o Tilín se golpearon. Yo digo... La reflexión. Estamos hablando de una reflexión. Ajá. Ahora, no sabemos qué es lo que pasó realmente. Sí. Volviendo a Roxana o Tilín, no sabemos. Pero sí es necesario tocar el tema ese de los hogares donde hay discusiones y uno se puede sobrepasar. Y a la primera persona que llegan a traer, como en el caso de que a Roxana la han llevado ahora, por el hecho de que fue su novio o su amante el que murió, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando hay algo, un problema en un hogar, la primera que van a traer es a la mujer. Sí, claro. Si le pasa algo al marido. La que está más cerca. Claro. La que ha estado por última. Para investigaciones. Para investigación. Y luego, si el problema no tuvo la mujer, al primero que van a traer es al marido. Ajá. O sea, perdonen que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, pero hemos tocado esto como una reflexión. Una reflexión. Este problema que ha habido, de alguna manera, nos va a servir a nosotros como ejemplo para reflexionar en todos los sentidos, en todos los sentidos de la vida de los seres humanos. Ok, don Atilio. Nosotros podemos pasar conversando toda la noche de muchos temas, porque usted es una persona, pues, le gusta hablar de muchos temas y qué bueno, ¿verdad? Yo le agradezco muchísimo sus palabras y qué bueno, ¿verdad? Tengo algo pendiente acá con el señor, que ya tengo que atender ahí. Y muchísimas gracias, don Atilio. Bueno, pues, saludos a todos y saludos a la señorita Dora Galvani por esta ayuda, por esta bendición, ¿verdad? Fue algo que le surgió a ella de su corazón, ¿verdad? Y gracias a todos. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Ahí estamos, ¿verdad? Gracias.